Nunca es tarde para emprender un viaje de aventura y la familia que conoceremos a continuación lo sabe muy bien. Durante dos meses en sus triciclos, Jorge, Sisay y Amandi de la Comunidad 5-2 recorrieron varios puntos de la Amazonía ecuatoriana para entregar alegría a todos en su paso. Una inolvidable experiencia llena de música y color. Margarita Vivar con los detalles. Además de los lazos de sangre, a esta familia los une su amor por el arte. Es que desde hace mucho han dedicado sus días al teatro y a la construcción de marionetas de madera. Y aunque la idea de viajar con lo necesario siempre estuvo entre sus planes, fue luego del fallecimiento del padre de Jorge, de quien heredó el prototipo de un triciclo, que este se hizo realidad. Al tercer día del fallecimiento de mi suegro dijimos vamos a ir de viaje, pero vamos a cambiar la casa rodante por los triciclos. Y a partir de ahí ya son casi cuatro años que estamos en la idea porque él nos dejó el prototipo que fue un camino de recorrido inmenso porque ya tenerlo ahí en físico, pudimos ver qué cosas arreglarle, qué cosas fallaban y todo eso. Inicialmente el viaje estaba pensado para hacerse en auto, quizá habría sido mucho más cómodo según Sisay, pero no tan divertido como en sus triciclos. En ellos se adaptaron todos los mecanismos necesarios para el trayecto, audio conexiones de carga móvil, retrovisores y hasta una cama para los tres gatos, quienes se sumaron a la aventura. El equipaje, agua, cascos y los escenarios para sus shows también formaron parte de todo lo que transportaron por ocho semanas. Un total de 170 libras, más del peso de cada uno por vehículo. La experiencia previa como mochileros ayudó mucho para que la familia no olvidara ni un solo detalle y para hacerle frente a todo tipo de contratiempo. Para lluvia por ejemplo tenemos la carpa que está aquí, bajamos la carpa en el camino si no llueve, nos parqueamos y terminamos por descansar un momento hasta que termine la lluvia. Para el frío llevamos los sleepings, de repente para el calor pues eso es un poco más sencillo, solo se saca un poco el abrigo y nada más. Pero tenemos la colchoneta también que está aquí arriba, tenemos también la posibilidad de poner una hamaca en el triciclo y dormir aquí mismo adentro. Ya con maletas hechas, llantas y frenos calibrados y las banderas de Ecuador y Bolivia de donde son Sisa y Amandi, este trío inició el viaje desde su casa en el sur de Quito. Llamando la atención de transeúntes y conductores en su paso, atravesaron la ciudad, pasaron por Tumbaco, Papayacta y Baeza hasta llegar al Coca. En cada lugar se hicieron paradas y no solo para estirar las piernas, sino para ofrecer divertidos espectáculos en los que Toyito y Emilio son los protagonistas. Y nos ubicamos por lo general en las plazas, en los parques, ponemos la música, la gente se acerca y disfruta un poco del show a tal forma de que también deja su aporte económico también en el proceso. Y pues a nosotros nos encanta también mostrar un poquito y sacar a la gente de la realidad por un momento para que se distraiga. Gracias a la colaboración de sus espectadores y al cariño de las personas con las que se encontraron, la familia de Jorge logró movilizarse y retornar a casa tal como salieron. Y pese a todo pronóstico, sanos y salvos. Algo que nos decían antes de salir siempre es que el peligro, tengan cuidado, les van a robar. Y sí, posiblemente en algún momento hemos sido asaltados antes del viaje. A mí me asaltaron muy cerca de la casa, ¿no? Entonces es como que tienes miedo, puede pasar, sí, pero no hemos salido con esa idea. O sea, sabemos que como dicen, hay gente de todo en la vida, pero hemos salido con la idea de que nos vamos a encontrar con los buenos. La acogida de la ruta ha sido toda una sensación en redes sociales, en especial en YouTube, en donde la comunidad de arte enseña parte de su día a día e incluso tips para construir su propio triciclo. Vimos la posibilidad de compartir esa idea de que si alguien quiere hacerla, está ahí, ¿ya? Todavía nos faltan unos cuantos videos para mostrar en su totalidad la construcción, pero está en el inicio, ¿no? Y así se puede iniciar con unos pequeños planos, de pronto un incentivo de que se puede hacer más que nada. El plan de recorrer el Ecuador entero se retomará el próximo año. Mientras tanto, Sisay, Jorge y Amandi se preparan a diario para no perder físico y, claro, para estar a la altura de su público con entretenidos shows. Una aventura inolvidable, un trayecto lejos de terminar y talento, mucho talento, sobre ruedas.